Rodrigo Aguiar, quien está vía Skype conectado con nosotros para charlar sobre esta primera reunión del año del Grupo Adoptar y también con las ideas y los proyectos que tienen tanto para la ciudad como para la región. Así que no perdemos más tiempo, lo saludamos. Rodrigo, buen día, te saludamos aquí en Canal 20 Villamaría. Martín Alaniz es mi nombre, ¿cómo estás? Buenos días Martín, bien, bien. ¿Cómo estás? Bueno, ahí te vemos perfecto, un poquito oscuro nomás, pero te vemos bien, Rodrigo. Contanos, van a tener la primera reunión el próximo sábado aquí en la ciudad, aunque va a ser de manera virtual. Contanos cuáles son los proyectos, las ideas para este 2021, cómo puede la gente acercarse a la organización, en caso que así lo requiera. Bueno, contame un poco qué están planificando para este 2021. Así es, bueno, este sábado tenemos el primer encuentro virtual del año, un encuentro que le hemos decidido llamar la adopción en Argentina con unidad de pasos. Lo va a llevar adelante el abogado Nicolás Casas. Y un poco la idea es abordar la ley de adopción en Argentina hoy día, hacer también una vista por toda la historia de la ley que surgió hasta el día de hoy, para ver los cambios que se han hecho. Pero más que nada el enfoque en la última ley que tenemos, que es la vigente, un poco debido a esta campaña que está surgiendo en la sociedad, de una propuesta de una nueva ley de adopción. Como siempre digo, no hace falta una nueva ley, la ley está muy buena, lo que hace falta es que los jueces cumplan el tiempo y forma de esa ley, entonces los niños van a poder tener su familia lo más pronto posible. ¿Y se está cumpliendo, Rodrigo, esa ley? ¿Se cumple? ¿Se cumple parcialmente? ¿Es dificultosa para la gente que quiere adoptar, poder cumplir con todos los requisitos? ¿Cuáles son un poco las explicaciones al respecto? La verdad es que la ley hoy en día no se cumple. Tenemos una gran deficiencia y más que nada el gran problema de la adopción lo tenemos acá en la provincia de Córdoba, que es una de las provincias que tiene la comunidad más compleja, donde hay mucha lentitud, donde hay muchas personas inscritas, donde hay un grupo técnico, evaluador, que son tres para toda la provincia, entonces eso hace que sea mucho más lente el proceso evaluativo. Este equipo técnico, compuesto de psicólogos, compuesto de trabajadores sociales, pero que no cubren la demanda que tiene la provincia, entonces en eso también venimos trabajando, y para nosotros es un trabajo de hormiga, pero que no claudicamos. La provincia de Córdoba tiene una realidad muy especial y ya hace años que también pedimos el cumplimiento de los jueces en los tiempos, porque los niños crecen, los niños tienen sentimientos, no son objetos, no somos números, como yo le decía al ministro de Justicia en su momento. Y lamentablemente, después nos vemos con diferentes casos, como los que últimamente estuvimos escuchando en las noticias, de familias de acogimiento que hace tres, cinco años que están con un niño y que después lo quieren adoptar y la ley no le permite, y le hacen daño al niño cuando lo sacan de la familia de acogimiento. Entonces, le pedimos constantemente a la justicia, al Estado, el cumplimiento de la ley de adopción para proteger a los niños. Rodrigo, ¿qué van a hablar en la próxima reunión vía Zoom, la primera del año? Y también sé que tienen proyectos respecto a una nueva sede, proyectos sobre una subsede en San Francisco o en otras localidades de la provincia de Córdoba. Ponernos al tanto del tema. Así es, bueno, la charla que va a ser el próximo sábado va a ser a las 18 horas, gratuito, con entrega de certificado. Se pueden inscribir por vía mail, adoptarvillamaria.com.com. Y un poco con esta charla iniciamos lo que es para nosotros un año en particular, ya que cumplimos cinco años de fundación. Y en estos cinco años de fundación, nosotros lo estamos festejando en la realidad de la pandemia con muchas buenas noticias. Una de ellas es la reciente creación del anexo de la fundación San Francisco, adoptar San Francisco, que depende de nosotros. Y la verdad que para nosotros es una grata noticia, que no lo teníamos en la agenda, fue algo que se fue dando en estos últimos meses, y que ya ha empezado a trabajar allí, y que nosotros vamos a ir haciendo el acompañamiento también y trabajando en conjunto. Esa para nosotros fue un gran paso, un gran logro, y también estamos trabajando fuertemente en la concreción de un anhelo que tenemos hace tiempo, que es la sede propia, un punto de encuentro con aquellas familias que necesitan de información, de acompañamiento, de formación. Y bueno, hoy podemos decir que estamos un paso más cerca de lograr tener esa ansiada sede. También, bueno, por los cinco años de adaptar a Villa María, apostamos este año a una agenda fuertemente cultural, así que venimos para este año con muchas actividades culturales, porque creemos que la adopción no solamente se puede abordar desde la parte legal, desde lo psicológico, sino también a través de la expresión corporal, del baile, del canto, lo que es el arte, ¿no? Así que venimos con varios proyectos artísticos para este año para también concientizar de otra forma lo que es la adopción y, como decimos nosotros siempre, adoptar es ver lo que nos hace familia. Exactamente. Rodrigo, ¿y dónde sería esta sede aquí local? ¿Ya tienen definido el espacio, el lugar? ¿Lo están analizando? Contanos un poco. Todavía no está definido el espacio, está en un periodo de análisis y de trámites que habíamos, pero todavía no lo tenemos definido. Pero sí podemos decir que va a estar en la ciudad, sí podemos decir que va a estar cercano a todos y que a partir de ahí no sé que vamos a poder llegar adelante un mejor trabajo. Bueno, nos alegramos por esta noticia, así que el día sábado, primer encuentro del año para el grupo adoptar, así que, por supuesto, todos los que quieran participar lo pueden hacer, ya ahí recién Rodrigo lo explicaba. Amigo, le mando un abrazo grande, espero que tenga una buena jornada y nos estaremos reencontrando pronto con todas las novedades del grupo. Usted sabe que aquí, Canal 20 Villamaría, siempre las puertas abiertas para que puedan comunicar todo lo que realizan allí desde el grupo adoptar Villamaría. Muchísimas gracias, saludos a ustedes. Gracias.